Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Los mejores momentos a lo largo del año para realizar una depuración hepática son el otoño y la primavera. En el caso del otoño, con la caída de la hoja, se nos cae el pelo, lo notamos también en las uñas, incluso también en la sequedad de la piel, es el mejor momento para depurar nuestro hígado. Lo podemos hacer a través de un producto de Mundo Natural que se llama Depur Plus y una vez que incluyamos este producto dentro de nuestra dieta vamos a realizar una serie, una secuencia de posturas que nos van a ayudar a activar y a detoxificar de alguna manera nuestro hígado. Te explico de qué manera lo hacemos. Primero, consumiríamos el Depur Plus, lo tienes en líquido y también lo tienes en pastillas. En el caso del líquido, cogerías un taponcito y lo diluyes en medio vaso de agua. Lo tomas, esperas aproximadamente diez minutos y comenzamos esta secuencia de posturas a través de las torsiones. Primero, cojo aire, respiro a través de la nariz, inhalo y alargo mi espalda dejando los hombros abajo y atrás. Y cuando exhalo, hundo suavemente el ombligo hacia adentro y comienzo a rotar hacia el lado derecho. En muchas culturas se suele decir que los giros hacia el lado derecho lo que producen en nuestro cuerpo es una activación. Puedo estar, por ejemplo, tres respiraciones aquí. Exhalo, vuelvo con suavidad, primero con la cabeza y luego con el resto del cuerpo y cambio. Inhalo siempre, creo espacio y exhalo y voy cambiando. De nuevo abro los hombros, hundo suavemente el ombligo hacia adentro. Si no tengo el cuello mal, también va siguiendo el propio giro de la torsión. Exhalo suave para volver y cambiamos. Seguimos con la siguiente postura. Estiraré una pierna, cojo con la mano el tobillo, abro, apoyo en la cadera y desde aquí inhalo, alargo los brazos y exhalando voy rotando de nuevo hacia el lado derecho. Lo importante de esta postura es que los glúteos estén bien apoyados en el suelo. De nuevo respiro, exhalo suave para volver y cambio las piernas. Estiro la contraria, flexiono la otra pierna y desde aquí inhalo, creo espacio alargando la espalda y mis brazos y voy hacia el otro lado. Alargo desde la base de la columna y cuando meto el ombligo hacia adentro suavemente comienzo a rotar el resto de mi espalda y el cuello sigue también la posición de torsión. Vuelvo suave y siempre a través de la respiración y como última torsión, quizás la más complicada de esta secuencia, colocas pierna izquierda flexionada y te fijas que la rodilla señale hacia adelante. A continuación la pierna derecha la colocas encima, los pies pueden estar ligeramente separados y desde aquí mano izquierda a rodilla de arriba, brazo derecho por detrás, de nuevo inhalo, creo espacio y desde aquí de nuevo vuelvo a rotar, respiro. Suavizo también los músculos de la cara. Recuerda que el hígado es el órgano que cuando está saturado lo que produce en nuestra actitud es enfado interior, por lo tanto es importante intentar mantenerlo sano. Además es el responsable de muchas de las enfermedades que podemos tener en el cuerpo. ¿Qué personas debéis mantener un hígado sano? Personas que a lo mejor estéis expuestos a químicos, personas que tengáis migrañas, dolores de cabeza, pero en general todas las personas os va a venir bien esa depuración hepática. A través de las torsiones, esta secuencia de posturas que hemos visto en yoga lo que nos ayuda es a movilizar las articulaciones vertebrales, nos ayuda también a movilizar nuestro abdomen y todos nuestros órganos que están por dentro. Por tanto, si acabas de sufrir una operación o tienes algún dolor en concreto en esta zona, mejor que no hagas torsiones. Nos ayuda a drenar las toxinas y de esa manera activamos el proceso de la digestión y el proceso depurativo de nuestro propio cuerpo. Espero que estos consejos que vemos a través de los vídeos de yoga te sean de ayuda y si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo a través de yogasvida.es. Te espero aquí en el siguiente vídeo de yoga. Namasté.